La ley Micaela ya fue aprobada por el SIN, por unanimidad por todos los rectores, solamente que la universidad debería empezar a funcionar, entonces tenía que tener una presencia en este sentido, por eso se le pidió al Consejo Superior que adhiera específicamente a la ley para poder comenzar a trabajar en lo que es formación, justamente, aprender que hay una nueva ciudadanía y que debemos aprender a convivir con esa nueva ciudadanía. ¿Qué implica esta decisión? Bueno, la decisión justamente empieza a intentar poner en práctica, poner en conocimiento esta ley, estos nuevos derechos que hay que empezar a ganar y que la gente se forme para que básicamente podamos convivir de otra manera en las instituciones públicas. ¿El rol de las universidades, en este caso, por el marco que le dio el SIN, tiene que ver con la difusión o también más en cuestiones de capacitación sobre este tema? Básicamente, obviamente con la difusión y con las cuestiones de capacitación. Esto está ligado básicamente con la red RUGE, que es la ley, que es la red que está a nivel del SIN, que trata todo este tema de las violencias, la violencia de género y contra la mujer. Entre otras cosas, se insta a la Secretaría Académica a que la temática relativa a género sea transversal a los planes de estudio. Sí, nosotros sugerimos no solo la Secretaría Académica, sino el tema de posgrado y de ciencia y técnica, porque creemos que atraviesan básicamente a todas las funciones que hace la institución, tanto en investigación como formación de nuevos profesionales. En el caso de los poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sus funcionarios deben o debieran capacitarse. ¿Puede llegar eso también en algún momento al ámbito de las universidades? Justamente eso. Por eso la universidad adhiere, por eso adhieren los rectores al SIN, porque ahora se va a trabajar en las universidades, comenzando por las autoridades. Y después, bueno, la obligación es para todo el mundo, docentes, no docentes, graduados. De hecho, inclusive, de no querer hacer la capacitación, está inclusive la ley planteada una sanción. ¿Estas capacitaciones se van a articular desde el rectorado, con las facultades, con la red RUGE? La idea es que como el protocolo contra la violencia de género, tiene una comisión que va a trabajar en prevención, la idea es trabajar todo junto. Justamente por eso presentamos las notas juntos, para que todo parta desde un área central y se pueda coordinar para que esto no sean esfuerzos aislados, sino que desde el área central se maneje todo este tipo de formación.